¿Qué viene usted a hacer aquí? Viene a ver la obra de su padre. ¿A dónde va usted? Mejor váyase de aquí. ¿No ve que toda esta gente está furiosa contra su padre? Sí, la culpa la tiene don Fernando. A él lo único que le importa es sacar la plata, aunque la mina se caiga de vieja. ¡Ricos desgraciados! ¡No tiene piedad de nadie! ¿Ya lo oyó? Váyase. ¿Y quién es usted para darme órdenes a mí? ¿Y usted? ¿Usted también tiene la culpa de todo por ser la hija del amo? ¡Devuélvanme a mi padre! ¡Maldita! ¡No, mi mujer, no! ¡Vamos! ¡Sigan todos su camino! ¡A don Mariano, llévenlo a la iglesia! ¿Y usted? ¿No le dije que se fuera de aquí? ¿Le obedece o... o voy a tener que obligarla? ¡Papacito! ¡No! ¡ Miles! ¡T villanos! Gracias por ver el video.